Te traigo una idea para regalar, decoupage en cerámica y cristal. Con esta idea seguro que podrás hacer montones de trabajo para regalar o para vender. Bienvenidos al canal, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. El decoupage sobre cerámica o sobre cristal, si lo hacéis bien y con un producto adecuado, os puede durar un montón. Esta taza tiene 4 años, si podéis buscar el vídeo, lo podréis ver. La hice con este pegamento que voy a utilizar hoy, pegamento especial para decoupage en cristal y cerámica. Es mi taza favorita y todos los días me tomo el café en esta taza. La lavo en el lavavajillas y podéis ver cómo está. Perfecta. Así que hoy os voy a enseñar de nuevo el proceso para que podáis hacer muchos regalitos originales en estas fiestas. Esta marca de pegamento, concretamente, te recomienda que pongas la pieza a 130ºC en un tiempo de 90 minutos. Pero yo siempre le pongo menos tiempo y menos temperatura porque dependiendo de la potencia del horno se te puede quemar la servilleta. En este caso, para mi taza favorita, puse 100ºC durante 30 minutos. Y fijaros que la verdad que quedó genial. Cada marca de pegamento trae sus propias pautas, pero siempre te recomiendo, para no tostar la servilleta, un poco menos de tiempo y menos temperatura. Por supuesto, es el horno de casa, no es un horno especial, el horno de casa. Si no queréis hornearla, la pieza también aguanta. Lo único es que no podéis meterla en lavavajillas. Bueno, lo que os recomiendo es que leáis atentamente las instrucciones del producto que vayáis a utilizar. Yo, para este trabajo, voy a utilizar papel de arroz, que es más gordo que una servilleta. También te digo que el resultado puede que no sea el mismo, porque no es la misma densidad una servilleta que el papel de arroz. A la hora de meterlo en lavavajillas, es mucho más fácil que se despegue el papel de arroz, porque es más grueso y no va a coger tan bien el producto como una servilleta. Así que si quieres utilizar para este trabajo servilleta, lo puedes hacer también perfectamente. Voy a recortar el papel de arroz con una tijera para irme al contorno justito y no pasarme. Voy a recortar el cuadradito del gato para que me quede perfecto. Voy a recortar el papel y lo voy a medir con la taza para que quede en la medida justa, que no se me vaya a salir. Creo que tengo que cortar un poquito por abajo para que me quede el gatito encuadrado. Ya tengo recortado el papel que voy a utilizar para la taza y para el plato. Vamos a aplicar el pegamento como siempre con un pincel ancho y plano. Aplicamos primero el pegamento sobre la parte de atrás del papel, ya que es papel de arroz, es bastante grueso y queremos que coja bastante producto. Una vez que le hayamos aplicado el pegamento en la parte de atrás, vamos a aplicar pegamento por encima. Con mucho cuidado vamos pegando el papel con bastante producto, muy extendido, pero bastante producto, procurando no salirnos mucho del papel. Porque luego queda una marca bastante brillante en el borde y no queda bonito. Así que después limpiaremos el borde con una servilleta o con un pequeño paño. Como os decía, voy limpiando el borde para que no me quede muy brillante, solamente haya pegamento en la zona donde está el papel. Y ahora vamos a decorar el plato. Lo hacemos de la misma manera, con la diferencia que vamos a pegar el papel en la parte de abajo o la parte de atrás del plato. Le voy a hacer unos pequeños cortes en el papel para que se adapte a la curvatura que tiene el plato. Pego el papel por detrás y boca abajo. De esta forma podremos utilizar el plato y poner algún alimento sobre él, ya que no va a estar en contacto con el decoupage ni con el barniz para decoupage. Hacemos lo mismo, ponemos pegamento en el papel, pero esta vez lo ponemos primero sobre la parte decorada del papel, ya que va a ir boca abajo sobre el plato. Lo colocamos en su sitio y volvemos a poner pegamento para terminar de fijarlo. No sé si os lo he dicho, pero este pegamento para decoupage es especial para cerámica y porcelana y también para cristal. De la forma que estáis viendo, vamos a ir decorando el plato. Una vez que hayamos pegado el papel, vamos a dejar un par de horas o tres, tres horas mejor, que se seque al aire para aplicar una segunda capa de pegamento para terminar de fijar el papel. Han transcurrido ya las tres horas de secado, se ha secado el decoupage, pero ahora tenemos que aplicar una segunda capa de pegamento antes de meterlo en el horno. Como veis, el papel de arroz ha quedado semi-transparente, que es lo que ocurre cuando hacemos decoupage sobre una superficie transparente, a no ser que hubiéramos puesto pintura blanca para darle más viveza al color. Pero como vamos a hornear la pieza, no he querido poner pintura blanca. Pues continuamos poniéndole pegamento por encima de nuevo a cada una de las partes donde hemos puesto papel. Hecho esto, lo volvemos a dejar secar unas dos o tres horas y después al horno. Como os he explicado al principio del vídeo, en las recomendaciones que trae el pegamento que vayáis a utilizar, darle un poquito menos de tiempo y menos temperatura para que la servilleta no se ponga tostada. Y otra cosa muy importante es que cuando transcurra el tiempo que le habéis programado al horno, por ejemplo 30 minutos, sacáis inmediatamente la pieza. No la dejéis enfriar dentro del horno porque se sigue cociendo y la servilleta o el papel se va a poner marrón. O sea, la servilleta se va a quemar o se va a tostar. Y después de hornear, aquí tenemos las dos piezas terminadas. El plato, fijaros que bonito, con sus perritos. Esto le podemos poner una capa de pintura blanca por la parte de atrás, porque ya sabéis que la servilleta o el papel de arroz queda semi-transparente cuando lo utilizamos sin un fondo blanco. Y aquí tenemos nuestros gatitos en la taza. Como veis, el papel se ha oscurecido un poquito y eso que ya os había dicho que le he puesto menos tiempo y menos temperatura. Pero aún así, fijaros como el papel coge un tono más oscurito. Tenéis que tener mucho cuidado con eso de la temperatura y el tiempo. Espero que os haya gustado esta idea para regalar en estas navidades o en cualquier ocasión, o para decorar tu casa, para vender. Esta idea tiene muchas aplicaciones. En fin, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales, porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!